El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador decretó ampliar detención provisional en contra del exalcalde Ernesto Mason tras revocar las medidas alternas a la detención que iba a obtener luego de vencerse el plazo de dicha detención. El 19 de octubre del 2021, Mason recibió prisión y enfrenta acusación por incumplimiento de deberes. A dos años de esta medida, el juzgado no ha obtenido un fallo debido a la presentación de apelaciones por parte de la Fiscalía General de la República y la Defensa. De acuerdo con el Código Procesal Penal, un procesado debe ser puesto en libertad cuando se cumplan dos años desde su detención y en su lugar debe imponérsele medidas alternas. El pasado 9 de agosto, el juzgado sexto de sentencia de San Salvador absorbió penalmente al exfuncionario de los cargos que se le atribuía a la Fiscalía por presuntamente retener 275 mil en concepto de pagos de obligaciones tributarias. Posteriormente al proceso, ordenaron el sobreseimiento definitivo de los cargos. Informó para TVB El Salvador, Sugei Flores.